que tal pues muy buenas noches hoy les traemos aquí la receta ya tan esperada que la voy a hacer la voy a hacer y nunca la hacía así es que vamos a empezar con los ingredientes de la receta de pistache aquí tenemos 8 litros de leche es pura leche aquí no lleva agua son 8 litros y vamos a agregar 2 kilos y medio de azúcar ustedes si lo van a medir yo al tanteo porque yo ya les he calcular pero ustedes si le van a medir entonces vamos a disolver aquí por completo el azúcar muy bien aquí disuelta que no nos vaya a quedar ya ningún grumo esta receta yo ya tenía bastante tiempo que se les grababa en vivo que se las hacía en tutorial y por una cosa u otra no se había podido pero aquí estamos cumpliendo este con lo prometido yo quiero mandar un saludo a Marisol que nos sigue aquí en el canal ella me mando un muy bonito mensaje osea me lo puso en una publicación en vivo que gracias a las recetas que les he dado ha sacado a sus hijas y su familia adelante eso es la mejor paga porque por ahí me preguntaron que si que porque yo no les daba este porque yo no monetizaba los vídeos todavía no lo hago entonces ya van este varias personas que me dicen que lo haga y de repente si lo voy a hacer pero bueno por ahora es como que no es una prioridad pero este más adelante si igualmente este por ahí le agradezco a una persona que se ofreció a a este ayudarme y este ya van como dos o tres personas que se han ofrecido a ayudarme por ahí este igualmente bueno yo si ustedes gustan ayudarme yo no tengo ningún problema yo nunca pensé que esto fuera a llegar tan grande de que gente dijera que pues gracias a todas estas recetas han ayudado tanto claro para eso las hago para que se ayuden pero no pensé que yo iba a tener gratificaciones de parte de ustedes ok entonces pero pues se les agradece a todos este también quiero por ahí mandar un saludo a laura villafana y a luz a wendy a roxana son muchas muchas de aquí del grupo este de un grupo que teníamos y pues ahorita ya se convierte un poquito más grande a beti leiva a cristina a carina a todas todas un saludote pues yo aquí tengo este 120 mililitros de la esencia yo le voy a poner tres cuartas partes o sea nomás que me quede una cuarta parte yo ahorita voy a probar la de esencia de pistache no es muy fuerte yo les recomiendo para estas cantidades que de todos modos yo les voy a dejar en la descripción en la cajita de descripciones yo les voy a dejar las cantidades les recomiendo que aquí pueden licuar bueno pues no sé en qué me quede porque les pausé un poquito el vídeo se me estaba tirando algo que tenía en la lumbre pero les digo ustedes pueden licuar unos 100 200 gramos de pistache dependiendo a qué costo si tú lo das a 10 pesos el boli licua 200 gramos y vas a ver que te va a quedar delicioso no lo cueles ponlo con todo y todo menos la cascara obviamente este y vas a ver que te va a quedar mucho muy rico yo ahorita tengo un truco aquí que escuché en el canal de armando en tu cocina él utiliza leche de coco leche de coco con el sabor a pistache así es que yo le voy a poner es una taza ustedes también lo pueden agregar dice que con esto fermenta o queda más fuerte el sabor a pistache en la gelatina bueno pues yo lo voy a probar aquí en esta mezcla ahorita voy a probar realmente se realza mucho yo le voy a agregar otro poco ahora les voy a decir realmente cuánto voy a utilizar porque prácticamente siento que me lo voy a llevar todo se va toda la cantidad exacta este con la taza de leche de coco ya saben hay varias marcas por ahí de la leche de coco ok entonces vamos a disolver súper bien aquí azúcar recuerda fueron dos kilos y medio que de todos los ahorita voy a dejar todo en la descripción en la cajita de descripción ahorita lo que voy a hacer es que voy a agregar un poquito de colorante verde porque este no tiene muy buen color o sea tiene muy poco prácticamente pero el colorante agregando poco a poco no vamos a querer que nos quede una mezcla muy fuerte creo que aquí yo exagere estoy viendo vamos a ver que nos sale ok ustedes agregando poco a poquito no está perfecto el color este incluso creo que hasta le va a hacer falta ya me estaba espantando pero no entonces recuerda las cantidades que de todos modos se las voy a dejar en la descripción yo no le puse pistache porque mis bolis yo los doy un poquito más baratos pero tú los das como a 8 o 10 pesos pues todavía 8 si deja ok entonces yo voy a agregar otro poquito porque todavía voy a agregar este litro y medio de agua así es que yo quiero que esto quede bien pintadito esa es la única cantidad que lleva de agua ok no vamos a agregar nada más y el tip que les dije por eso no les hice el video el día de ayer es este la taza de leche de coco ok espero lo hagan tal cual para que su sabor de pistache no saben que tan rico sabe yo realmente ya lo probé este así es que espero pues les guste se les haga fácil lo puedan hacer que más les puedo decir yo quiero que los hagan todos aquí voy a agregar un litro de agua y eso sería toda el agua que vamos a utilizar esta mezcla va más con leche que con agua ok en su punto está deliciosa esta mezcla podría ser para paletas pero sin el agua y nada más agregarían dos kilos de azúcar ok entonces yo ya tengo este color me gustó lo pueden dejar un poquito más intenso me voy a mover para que se vea pero yo digo que con este basta bueno les comentaba por ahí después por ahí este ya tengo dos o tres personas que se ofrecieron bueno pues lo voy a decir bien claro ha mandado un donativo ok aquí al canal este se les agradece porque pues si me hacen falta varias cosas de instrumentales una de ellas este bueno no voy a decir nombres pero una de ellas es aquí seguidora mía y de facebook de facebook yo tengo conociéndola más de un año y me dijo que yo les diera aquí mi pues que como yo no he monetizado mi canal les diera mi pues mi cuenta no sé cómo se diga para si ustedes gustan pero realmente yo lo único que trato es de que ustedes este se ayuden y se lo comento ahorita porque muchos van a decir no es que este quiere sacar provecho o no sé no 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 porque porque marina marina sandoval este es la persona que me dijo y ella si me dijo que podría mencionar su nombre las demás personas no las menciono porque realmente no sé este si ellas gusten también igualmente el día que pues ustedes gusten me hagan llegar algún donativo lo que o lo que ustedes digan o me manden este pues si ustedes gustan yo doy su nombre y digo pues lo que lo que donar o no o aparte este la señora también guadalupe gutiérrez me dijo que por ahí me iba a mandar una batidora este que le diera mi dirección en realidad son son varias cosas pues todo lo que llegue aquí a su pobre casa para lo que sea del canal yo se los voy a mostrar a ustedes y es bien recibido este como les digo yo me acoplo a lo que tengo pero bueno si ustedes gustan ayudarme con eso perfecto este pues no les voy a decir no 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 me mandes no pero pues bueno vamos a cambiar el tema porque como les digo no es un punto que yo diga manden no 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 al contrario yo lo hago para que ustedes se ayuden un saludo por ahí como les dije a Marisol que se está ayudando bastante esta receta les va a encantar Marisol ahí en tu casa en tu negocio vas a ver y pues esto es todo en la mezcla ya no llevo absolutamente nada ahorita voy a pausar el video para ya nada más enseñarles como quedan los bolis bueno pues ahorita vamos a pasar aquí al momento de embolsado y sellado bueno si ustedes lo hacen en el nudo ya se tienen que acoplar este quiero hacer énfasis en lo que les comenté ahorita de las personas que me dijeron que me quieren ayudar en este aspecto porque porque quiero que quede claro que nunca he pedido absolutamente nada y estas personas se ofrecieron voluntariamente y lo comento porque en un grupo que se hizo ahí en messenger no es el de mis recetas son tus recetas este se está comentando esto de que pues porque no ayudan porque no esto porque no nos juntamos para un donativo o una ayuda de todos modos yo esto lo trabajo porque es mi negocio y como les dije igual como la señora Guadalupe que se ofreció a mandar una batidora no sé cómo realmente se llama este pues si se los agradezco porque si me ayudaría muchísimo pero que quede claro que pues yo trabajo las cosas como con lo que tengo no si no tengo pues hasta ahí y lo que yo pueda hacer ahorita también vienen más recetas por eso es que ella me dijo porque quiere una receta de las galletas de avena que también Mirna por ahí me dijo que quiere esta receta así es que vamos a tratar de irse las haciendo poco a poco porque no tengo mucho tiempo pero por lo pronto ahorita vienen más recetas de bolis unos bolis con cereal otros bolis con yogur y en definitiva son bastantes y lo que les quería decir pues muchas gracias a las personas que quieren ayudarme y se los agradezco ahora si que de corazón porque nace de ustedes y gracias también por sus comentarios como Marisol lo comenté ahorita de que me dice que se está ayudando bastante esa es mi mejor paga yo digo en este aspecto ok vamos a nada más sellar unos tres para poder ya este acabar este vídeo y ustedes puedan ver que padres quedan ok aquí está el de pistache 1 1 la leche de coco le da un gran sabor se las recomiendo 1 úsenla 2 perdón no se los mostré 3 hoy trabaje bastante les hice dos tutoriales en el mismo día pero me da mucho gusto que que se estén ayudando con ellos y aquí está el tercero pues voy a hacer un cuarto y yo me voy a despedir porque realmente yo este quiero terminar esto pero quiero subirlo hoy mismo entonces ahorita en lo que se edita yo termino de hacerlo quiero recomendarles un canal por ahí el canal de hagamos pan con lulu es un adicional del canal de la señora lulu espero les guste está muy padre es un pan de este lechera o leche condensada espero por ahí pasen a verlo está muy padre busquen hagamos pan con lulu así como se escuche ok yo me despido y muchas gracias como les repito a las personas que están ahí en los grupos que hacen grupos con mi nombre como el grupo de betty leiva que puso juliotapiatips para tu negocio el grupo de otro de whatsapp que está que es mis recetas son tus recetas el grupo de messenger de mis recetas son tus recetas de ya casi un año y el grupo de messenger que no recuerdo todavía el nombre pero es juliotapia este no recuerdo lo demás pero les agradezco a todos ustedes y pues gracias por por acordarse de mi por quedarme de repente por ahí ayudar en ese aspecto y las recetas que les estoy trayendo son súper económicas esta receta le vas a a meter un promedio de 80 110 160 como 200 pesos máximo a esta receta pero te van a salir entre 50 bolis más o menos o sea como 4 pesos por eso para dar a 8 está perfecto pero es pura leche veanlo pura pura leche y ese sabor del coco le dio un toque el pistache resalta mucho gracias Armando en tu cocina por ese vi tu tutorial de este de gelatina de pistache y vi que usaste la leche de coco y desde ahí me agarré dije lo voy a hacer y míralo aquí está plasmado y por mi parte sería todo me despido recuerda que si no estás suscrito suscríbete y dale click a la campanita de a un lado para que te lleguen estos videos cada vez que yo suba te aparezcan como notificación sale nos estamos viendo en la próxima y déjame tus comentarios y también déjenme fotos por whatsapp por facebook como Julio César estoy en facebook déjame fotos y demás para en mis videos que haga ahí los voy a publicar ahí los voy a subir así es que espero que todo les salga súper bien con esta receta como a mí y nos vemos en la próxima no me despido porque ya saben que mañana mismo tenemos otro tutorial sale cuídense mucho y dios los bendiga a todos